A las 40 meses de abrigar, yo fui una crisis de identidad Tu sentimiento empezó a brotar y por mi patria quería luchar Llegó el momento, tenía un plan, a la marina me iba a alistar Mi cuñado me fue a contar, pero el idiota es muy mal Me alistó el marinador, quería guerra y tengo confort Me alistó el marinador, disfrutaré de este ganador Marí delos, marinador, para el pequeño y para el mayor Marí delos, marinador, mucho mejor que el venidor Cogí mi coche y lo que aprobar, apartamento y vistas al mar Balneario para realizar y actividades para el mar Me alistó el marinador, quería guerra y tengo confort Me alistó el marinador, disfrutaré de este ganador Marí delos, marinador, para el pequeño y para el mayor Marí delos, marinador, porque me miro Podemos volver el año que viene Ya veremos, cariño Ya veremos Por favor, textedo secure Vámono forskulsort Vámono Voces Voces In gaat Vámonos Save Unas Lo Graded Marí delos Am Po To ¡Gracias!